Caminito Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito a mi ver, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No lo digas si vuelve a pasar Que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cargos La mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue, triste vivo yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito después Caminito 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 Gracias por ver el video